Música Solo un despertar en el paraíso Solo una sorpresa tendrán sus hijos Allá en un despertar Y amaneceré sonriendo En el paraíso no estaré llegando Para no volver Qué alegría será para mí Estará ya Cuantos santos podré mirar Ya hechos eternos En el paraíso no estaré Llegando donde está Jesús Música En el paraíso Yo podré olvidar mis tristezas De aquí Cuando llenaré Me uniré a todos los santos En un canto nuevo Que estaré entonando A mi Redentor Qué alegría Será para mí Estará ya Cuantos santos Podré brillar Ya hechos eternos En el paraíso no estaré Llegando donde está Jesús ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Josué? ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? Han pasado muchos años Desde que sirvo a Jesús Han pasado muchos años De grande tribulación Muchos me han escarnecido Y hubo quien ya se mojó De mi vida que he entregado De mi vida que he entregado Si preservado Si preservas a mi Dios Que me importan Las burlas mil Que me importa el dolor Si a Jesús El Dios amado Le subieron en el rostro Y con amor los derrotó Que me llamen Aleluya Es dar gloria a mi Señor Voy de paso en esta vida Y yo sé que allá me espera Un divino valor Que me importan Las burlas mil Que me importa el dolor Si a Jesús El Dios amado Le subieron en el rostro Y con amor los perdonó Que me llamen Aleluya Es dar gloria a mi Señor Voy de paso en esta vida Y yo sé que allá me espera Un divino valor El amor El amor Bendito, mi Padre amoroso, yo te necesito en todo mi ser, tú eres el sol que alumbra mi vida, tú eres mi guía al anochecer. Por eso te amo y te adoro Señor, por eso te busco con gran emoción, y siento alegría más consolación, porque en ti vivo muy feliz. Te levanto mi vista, hacia el firmamento, y se le da mi alma a los de estas dos. Siento tu presencia, aquí a mi lado, deseo mirarte y no puedo, mi Dios. Doblo mis rodillas y te adoro Señor, brilla una esperanza de vida eterna, y siento alegría más consolación, porque en ti... Un día moraré... Cristo, solamente Cristo. Señor, entras a mi vida, como Rey y Señor. Lágrimas, lágrimas, brotan de mis ojos, como olvidarse, el sacrificio de amor. Cristo, tu nombre siempre alabaré, tu nombre siempre lo haré, por tu grande amor. Cristo, 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 santo es tu nombre, mi Rey y Señor. Amén. 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 La vida es hermosa, va sin ti la vida, no tiene valor. Cristo, sufriste la cruz por mí, moriste la cruz por mí. Por tu inmenso amor, Cristo, tu nombre siempre alabaré, tu nombre siempre lo haré. Por tu grande amor, Cristo. Cristo, santo es tu nombre, mi Rey y Señor. Cristo, santo es tu nombre, mi Rey y Señor. Los hombres van lamentando, la tristeza los embarga, van camino a Emmaus. Con los corazones rotos, totalmente destrozados, todo aquello ha terminado, la esperanza se esfumó. Jesús, rojo matado, también es sepultado, hace ya tres días por. Tú solo eres peregrino y no sabes de estas cosas que pasó en Jerusalén. Oh, qué tardos e insensatos, que no entienden la escritura, que habla cerca de Jesús. Azotado, escarnecido y clavado en un madero, por la voluntad de Dios. ¡Aquellos tres caminantes! Han llegados, han llegado a aquella aldea, cuando el sol ya declinó. Ya la noche se ha llegado, quédate ahora con nosotros, cenaremos hoy aquí. Oh, qué dicha tan preciosa, de aquel feliz momento, cuando sus ojos abrió. Es el Cristo, el peregrino, el que ha estado con nosotros y contigo quiere estar. ¡Aquellos tres caminantes! 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 Pues mis pecados el Señor ya perdonó Pues Él es Dios, Él es mi Rey, Él es mi amigo Y ahora disfruto de su gracia y de su amor Si tú no sientes en tu alma Jesucristo, si vives lejos de entender la realidad Tus decisiones solamente son caprichos Te has aferrado a esta vida a disfrutar Crees que la vida en el Señor todo es tristeza Que no hay gozo, ni alegría y ni hay amor Porque no vienes a aliviar tu triste pena Corre al encuentro de los brazos del Señor Si Jesucristo al corazón toca la puerta No le rechaces, por favor no seas así Te está ofreciendo salvación y vida eterna Y que a su lado pueda siempre tú vivir Y que a su lado pueda siempre tú vivir Aquel sediento va buscando en el desierto de este mundo pecador Él es el Dios por el cual fui yo transformado Él es mi luz y mi esperanza y mi placer Si Jesucristo al corazón toca la puerta No le rechaces, por favor no seas así Piensa que tu alma sin Jesús se encuentra muerta Y solo en Cristo ahora puedes tú vivir No le rechaces, por favor no seas así No le rechaces, por favor no seas así No le rechaces, por favor no seas así Si escuchas una voz que con amor te llama Es Jesús, es Jesús Este es el mismo Dios que vela por tu alma Es Jesús Atiende su llamar, no desprecies por nada esta oportunidad Porque mi Cristo quiere que estemos preparados para irnos con Él Ahora soy una nueva criatura Porque Cristo me salvó Me llenó de su amor y ternura Y cuando Él venga con Él me voy yo Yo siento en mi alma Aquella dulce calma Desde que Él me cambió Y siento mucho gusto Por el poder glorioso Que hay en mi corazón ¿A quién puedo acudir Si no es solo a ti En horas de dolor Por eso en ti confío Y te doy gracias Dios mío Por serte siempre fiel Porque soy una nueva criatura Y es que Cristo me cambió Me llenó de su amor y ternura Y cuando Él venga con Él me voy yo Ahora soy una nueva criatura Porque Cristo me salvó Me llenó de su amor y ternura Y cuando Él venga con Él me voy yo Y cuando Él me voy yo ¡Gracias! 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 El hombre vive triste porque lo quiso así Él despreció la gracia, no quiso ser feliz Dios hizo al hombre santo y desobedeció Y desde entonces vive el hombre muy triste alejado de Dios Padre eterno y bendito del cielo, que bueno es Qué alegría cuando éste llega al corazón No le cierres la puerta amigo, déjalo entrar Quiere darte una nueva vida, la cual tú nunca podrás fallar Música Cuando se habla de Cristo, se alegra el corazón El alma se consuela, todo es consolación Cristo imparte alegría, Cristo tiene poder Para los que le sirven las tentaciones puedan vencer Padre eterno y bendito del cielo, que bueno es Que alegría cuando éste llega al corazón No le cierres la puerta amigo, déjalo entrar Quiere darte una nueva vida, la cual tú nunca podrás fallar Música 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 Es Jesús el que sana las heridas Es Jesús el que a tu alma, si tú vienes Hoy a él arrepentido, hoy a él te sana, hoy tu corazón herido Música Música Yo vagaba muy perdido en la miseria, sin hallar ningún consuelo para mi alma Música 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 Corazón herido Eres Jesús El que sana Las heridas Es Jesús El que a tu alma Le da vida Si tú vienes Hoy a él arrepentido Él te sana Hoy tu corazón Herido Hoy a él arrepentido